El año pasado, esa misma licitación la hicimos de 500 millones. Como tuvimos una economía, por la competencia de precios entre nuevos suplidores, este año decidimos publicar un monto menor, y estamos publicando 120 millones menos que el año pasado. O sea, si estuviésemos en verdad pensando en campaña, creo que lo justo sería que aumentásemos, pero no lo hemos hecho, porque nosotros estamos trabajando apegados a nuestro plan, a nuestras normativas. Y yo creo que muchos de ustedes ya han dado seguimiento a lo que es la trayectoria del plan en los últimos tiempos. Ustedes me ven trabajando en los barrios, trabajando en toda la zona, como nosotros trabajamos, o sea, visitando las familias, haciendo operativos casa por casa. O sea, nosotros trabajamos apegados a nuestra misión que la tenemos ahí en el frente, que es servir a los grupos vulnerables. Y entiendo que en este momento nosotros, por el tema de unas elecciones, no podemos abandonar a su suerte a todos esos grupos vulnerables que nos solicitan. Ahora mismo nosotros tenemos 237 solicitudes ya evaluadas, que debemos de darle respuesta en estos días. ¿Cómo les respondo yo a esas personas que les voy a dar la respuesta después que pasen las elecciones? ¿Significa eso entonces que no escuchará el pedimento que hace el PRM, que pide la Junta Central Electoral que ustedes suspendan ese proceso de compras y contratos de electrodomésticos? No estamos en este momento tratando de reunirnos con el presidente de la Junta Central Electoral. Él es un hombre muy consciente y sobre todo tiene una condición muy especial y es que es cristiano. Cuando él escuche lo que yo le estoy diciendo a ustedes, cuando él entienda el motivo por el cual nosotros tenemos que mantener nuestra licitación, yo sé que lo va a entender porque él es un hombre con un alto sentimiento humano de compasión. Entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros suspendamos una licitación que tendríamos que hacer de urgencia? Pero además de todo, ustedes saben, esta institución es una institución de respuesta ante emergencias. De manera que el primero de junio inicia la temporada ciclónica y nosotros deberemos de estar preparados para eso. Entonces, nosotros no podemos esperar una licitación, hacer una licitación cuando ya la temporada ciclónica está iniciada. Eso por un lado. Por el otro lado también, ustedes saben que nosotros damos respuesta a los incendios, damos respuesta a personas que solicitan. Muchos de los medios, ustedes publican situaciones vulnerables de personas y nosotros tenemos que darle respuesta. Estamos todos los días en la calle. Yo entiendo la preocupación del presidente de la Junta y sé sus intenciones, que es que este proceso sea más transparente en el sentido de, me estoy refiriendo al proceso electoral. Sin embargo, el plan de asistencia social no puede ser igual. El plan de asistencia social tiene que continuar. ¿Cuándo se hizo la licitación? ¿Y cuándo se hizo la licitación? La licitación se publicó hace algunas semanas, en enero, pero ustedes saben que esas licitaciones duran por encima de los 90 días. O sea, yo le estoy hablando a ustedes que los contratos de esa licitación se van a firmar en abril. Y después que se firmen los contratos, entonces que comienzan los suplidores a entregar.